Todos nosotros esperamos siempre que llegue un día, ese momento en nuestras vidas en que podamos responder algunas preguntas. Esa pregunta, el cambiar el mundo, es un poco complicada. Es algo demasiado difícil. Somos tantos en el mundo que, o sea, es difícil que cada uno de verdad tenga las ganas de cambiar el mundo. Sí, me parece algo complicado, pero sí se puede. Si uno comienza cambiando, eso va a fomentar que las otras personas también vayan cambiando. Llegó el momento en que aquella pregunta sobre cambiar el mundo, que parecía inmensa, se hizo pequeña. Porque encontramos algo mucho más grande. Y además una oportunidad para encontrarte con Dios, porque esto de verdad que te levanta un sentimiento. Tú entras y desde el momento que entras sientes que estás ahí con el Señor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!